Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri, hoy les voy a preparar una sencilla receta de tacos dorados, para eso voy a utilizar carnitas que las tengo aquí ya cocinadas y deshebradas y también necesitamos tortillas que estén bien calientitas y vamos a empezar a armar los tacos. Lo que hacemos es que ponemos un poco de carnitas en la tortilla que tiene que estar bien caliente y los enrollamos y los dejamos de esta manera acomodados así. Son muy fáciles de preparar y pueden ocupar pollo o carne e inclusive también se pueden hacer de salchicha y jamón. Y así los vamos formando, empujándolo con los dedos y los vamos arreglando de esta manera que les dije y así se nos va a hacer mucho más fácil de freír los tacos dorados. También hay unos parecidos que se llaman flautas que son más grandes y se hacen de tortilla de harina. vamos a empezar a arreglar que es muy fáciles de hacer. También se hacen de papa, también quedan muy deliciosos. Ya que hayamos armado como unos 8 tacos, vamos a empezar a calentar el sartén. Porque estos son más o menos los que caben en el sartén. Y bueno, ahora he puesto ya a calentar mi sartén. Y le vamos a poner como media taza de aceite, el que sea de su preferencia. Lo vamos a dejar que se caliente a llama media para que no se nos quemen los tacos dorados. Los voy agarrando de 4 en 4 y los pongo con mucho cuidado en el aceite. Ahora agarro los otros 4 y los pongo en el aceite con mucho cuidado. Y ahora los voy separando con la misma espátula. Para que no se peguen el uno con el otro. Y los dejo freír por aproximadamente 2 minutos. A llama media. Mientras tanto voy a seguir haciendo más tacos para seguirlos friendo. Tengo también otra receta en la que hago los tacos. Y los sello con un poco de clara de huevo batida. Ayudándome con una brocha. Lo pueden también hacer así. Pero a mi se me hace un poco más fácil hacerlo así nada más. Ya transcurridos los 2 minutos les damos la vuelta a los tacos ayudándonos de un tenedor. Y lo dejamos por el otro lado por un minuto más. También tiene que ser a llama media. Siempre que estemos dándole la vuelta a los tacos o poniendo los tacos. Tenemos que bajar la llama a lo más bajo. Y ahora vamos sacando los tacos. Y los ponemos en una toallita. Para que se escurra ahí el aceite. Y ahora vamos sacando los tacos. Y ahora vamos Gracias por ver el video.